Visité a una mujer que tenía ocho hijos, que tiene ocho hijos, ¿no es cierto? La visitaste. Sí, la visité porque teníamos que hacer unos trámites, ser un agente de viajes. Y luego de darle ánimo para la vida y una pequeña ayuda a salir, le dije, porque le ayudé financieramente, ¿no? Le compré algunos viajes para que alimentara a los ocho hijos. A los ocho hijos. Te dije, que el señor esté contigo. Es una frase linda. Y me respondió, no, 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 mejor que no vuelva porque yo tengo muchos hijos. Dijo, no, no, no. Claro, ella hablaba de otro señor. Y es el noveno, imagínate. Sí. Y entonces me hizo reír la señora con su afirmación. Claro. Pero me puso a cavilar esa apreciación que ella tenía cerca de una familia. Así que me pregunté, preguntemos, no. Oye, acá que tenemos público y podemos hacer una encuesta. A ver. ¿Cuál es el número de hijos más conveniente para una familia? El número de hijos. Tiren números, tiren números. Uno que tres. Tres. Bueno, yo no encontré una respuesta propicia. Vengan acá, no se ponen de acuerdo. No, por eso. Claro. Por ejemplo, papá era un hombre muy prolífico. Papá, papá. Mamá tuvo cuatro hijos. Cuatro hijos. Cuatro. Todos varones. ¿Eh? Todos varones. Todos varones. Cuatro varones. Yo soy el menor de cuatro varones. La vieja se quedaba embarazada con una facilidad. ¿En serio? Ah, eso me cuentan, ¿no es cierto? Con la mirada nomás. Después del tercer disco, le lavaba la ropa interior de mi papá con pechera de plomo y guantes de amianto, por la duda. Sí, se ponía una pechera de plomo, se ponía unos guantes así para... Sí, para por si acaso. Y lavaba los calzones del viejo. No me mire, mi hijo. Por la duda, porque ha quedado embarazada de lavar los calzones. Eh, una mamá muy fértil, muy fértil. A tu viejo le decían tiro fijo. ¿Por qué? Tengo que explicar. No, no, pensé que había... Pensé que había que decir por qué. No, pero mi mamá no es fértil, ¿eh? Una vez agarré un poquito de semilla, tiras y le salió dos tomates. ¡Ah! Fértil. ¡Ah! Que le crecía todo. ¡Qué lindo! En tiempo de papá, la ciencia médica no era tan desarrollada como ahora que te puedes mandar a hacer la vasectomía. ¿Sabes lo que era vasectomía? A los hombres les hace la vasectomía. La vasectomía es el arte de que el hombre no pueda engendrar más hijos. Claro. Sin que pierda necesariamente la virilidad, ¿no es cierto? Exacto. Sin mayor requerimiento más allá de tener una prole prominente. Por ejemplo, si uno tiene muchos hijos, me vengo a hacer una vasectomía. Ah, claro. Y se la hacen así. Antes las mujeres son las que se tenían que operar únicamente. Y te vuelves dietético, dicen. ¿Eh? ¿Por qué? Porque endulzas pero no engordas. Es verdad. Es cierto. Claro. Sí, es cierto. Muy bien. Eso mereció un... Le hubieran hecho la vasectomía al viejo, hubiéramos vivido los hijos con más oportunidades. ¿No es cierto? Claro. Seguramente mamá hubiera estado más feliz y tranquila. Bueno, aunque yo soy el hijo menor, mejor que no se lo hicieron. No hubieses existido. Sabía que yo gané, ¿eh? Yo gané, ¿eh? ¿Por qué? ¿Ganaste? Y pude ser el espermatozoide que llegó. Ah, claro. Bueno, en esos tiempos... Y damos un montón, ¿eh? Que queríamos ahí y yo gané y dije... Lo recuerdas como si fuera ayer. Bueno, en esos tiempos se planificaba... Escuchen que hay niños y no puedo explicar mucho más de lo que estoy explicando, ¿eh? Claro, hasta ahí. Y la señora que se ríe le explican también después en casa. Bueno. En esos tiempos se planificaba con el método del ritmo. El ritmo. Sí, señor. Pero no le funcionaba a mis viejos porque cuando mi mamá quería bailar el bars, el viejo quería bailar tango. Entonces el ritmo no funcionaba. Luego probaron el método del espiral. El espiral. Ese no lo conozco. La vieja se embarazaba igual pero no había mosquitos en la casa. Mató todos los zancudos y hacían hijos y dice, ¿pero qué pasa? Y si compramos espiral. No era ese espiral, era otro. Era otro espiral. Luego probaron con el método del silbido. ¿Cómo es? Ese está espectacular. Para planificar con el método del silbido. ¿Cómo se planifican? Bueno, dormían en habitaciones separadas para evitar que les agarrara el deseo. Y cuando el viejo ya no aguantaba, salía al pasillo y silbaba. Y entonces... Exacto. Y ahí la vieja... Uy, si me habré criado con esos silbidos. Ahora que lo pienso. Por eso estoy traumado, ¿no es cierto? El otro día un policía me tocó el silbato y salir corriendo. A mí no me agarran, ¿eh? Bueno, cuando el viejo silbaba, ¿cómo? ¿Cómo? La vieja acudía contenta. No le funcionó porque el viejo todas las noches solía dar conciertos de silbido. ¡De silbido! Y una noche que no lo hizo, mi mamá salió y dijo, viejo, me pareció que escuché que silbaba. Muy bien. Lo mejor es el método de la aspirina. Eso es la aspirina. Una aspirinita. Una aspirinta. Siempre. Siempre. ¿Cómo la aspirina? ¿Te tomas la aspirina? ¿Eh? ¿Te tomas la aspirina? No, hay que ponerla entre las rodillas. Y apretar fuerte. Y ya está. Bueno, voy a contar una intimidad aquí a merced. Que mi esposa se sienta un poco incómoda. ¿De tus papás o tuya? Pero claro, yo he heredado esa capacidad de ser un hombre prolífico. Mis cuatro hijos son mi garantía de que no digo mentiras. ¿Es verdad? Pero no quise que hubiera para ellos un mundo de privación y por eso me sometí a la única operación que me han practicado en la vida, la vasectomía. ¿Te hiciste la vasectomía, Dante? Sí, debo reconocerlo. Qué valiente, Dante. Sí, también yo dije, voy a hacer... ¡Un aplauso para Dante! Muy bien. Ahora es cuando yo decía, voy a hacerme dietético. Y usted me decía, ¿por qué? Porque endulzo, pero no engordo. Ahora, en esta parte, en esta parte. Pero ya me lo quiero... Ya no hace falta. Entonces ya no lo puedo hacer. Le pido a Dios que el día... ¿No te dio miedo en la vasectomía? ¿Eh? ¿No te dio miedo? ¿Por qué? Que cortaran el cable equivocado. Y puede ser. A veces cortan el cable equivocado. Sí, sí, sí. Hasta que llegaron muy buenos. Yo le pido a Dios que el día que esté próximo... Este... Que esté próximo, que esté cercano a ver crecer los gladiolos de la raíz. O sea, que el día que me muera. Sí. Que me vaya la presencia de Dios. Que no me haga pasar más días de dolor y vergüenza que en la clínica como que pasé con el asunto de la operación de la vasectomía. ¿Fue duro? ¿Fue difícil? Sí, pero no por la operación. Porque al llegar te hacen quitar toda la ropa y te ponen una batita verde en forma de campana que no alcanza a cubrir lo necesario, ¿no? Si te mueves, muestra tu identidad. La batita se amarra por delante, pero tiene una abertura por detrás que no te da otra alternativa que andar con la espada pegada a la pared de la clínica así. Porque no quiero que se lleven un mal recuerdo de mí y todas esas cosas, ¿no? Aparte, con esa batita escuchaba silbido, me moría. Se te caía la aspirina. Por andar caminando así, escuché dos médicos conversar. Doctor Rodríguez, hay que operar al paciente de las 202, escuché. Y dice el otro, ¿por qué, doctor González? ¿Qué tiene? Dinero, le contestó el otro. Y ahí me di cuenta lo que mueve las clínicas. Claro, es una mafia. Yo creo que hay médicos tan interesados que no le dicen al paciente, déjeme chequear su pulso, sino déjeme chequear su cheque. Claro. Es así. Bueno, ahí estaba yo sentado en la camilla, me sentía como una rana platanera, ¿no? Sí. Minúsculo, relajado, como ser humano, en su mínima expresión. Claro. Menos mal que entró el médico y me dijo, señor Goebbels, permítame que le reviso la zona que voy a operar. Claro. Yo dije, porque hay que revisar la oper y ya está. Y dice, bueno, ahí está. O duérmame primero. No ande manoseando. Como decía un verdulero, no toques si no vas a llevar. Claro. Claro, porque es incómodo. En la verdulería venían las señoras y no me agulle si no vas a llevar, señora. No me agulle todo si no vas a llevar. La frase que tantas alegrías me ha traído. Bueno, me revisó por 20 minutos. Y le digo, ya está. Y dice, no, 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 ahora hay que asearlo. Le digo, yo vengo aseado. Claro, te bañaste la mañana. Y me hizo el perfumito que huelo. No le importó al tipo. Me hizo acostar en la camisa de operaciones y me dejó por varios minutos mientras me miraban, se miraban y se reían. Yo para mis adentros pensaba, ojalá que estén echando chiste entre ellos y no sea yo el motivo de la risa. Yo digo, que escuche algo de un lorito, algo de un chiste, algo. Cansado de esperar por 10 minutos, le pregunté, doctor, ¿por qué no empiezan con la operación? Me dijo, estamos esperando a que salga el resultado. Del último examen para ver si lo podemos operar. ¿Cómo así? En ese momento en la oficina quitaron, listo, el cheque tiene fondo. Y ahí me empezó. Me empezó a operar. Yo no voy a tener más hijos porque me concentraré en hacer, me concentraré en estos cuatro chicos que tenemos para que. La sociedad se siente orgullosa de los muchachos y la nena que tenemos más pequeña que vamos a poner en el mundo. Muy bien. No sé si alguno me llega a dar la preocupación de hacerse médico porque ahí sí me va a sorprender la vida. ¿Por qué? Sí, porque va a estar detrás de los cheques de la gente y no quiero que sea gente. Creo que ningún médico va a querer pautar con nosotros. ¿Cómo es eso? Eran esos médicos que de una clínica que ya se cerró, ya no existe más, gracias a Dios. Parece que la vasectomía no resultó, parece que cortaron un cablecito equivocado. ¿Y entonces? Y bueno, habrá que silbar, mijo, habrá que silbar. ¡Bienvenidos al show!